¿Qué es la sentencia de los tribunales? 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 ¿Qué es la sentencia? ¿Qué es la sentencia de los tribunales? 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 Cuando una sentencia trastoca, esa parte tiene que tener una justificación que sea objetivamente consistente para que se entienda a partir de una defensa y protección de los derechos humanos. Pero ese es el dilema. ¿Cómo explicarle a un grupo de ciudadanos que históricamente han realizado elecciones de una forma sin pensar en discriminar a nadie? Sí, simplemente han participado los hombres. Cuando los tratados internacionales y la constitución establecen que debe de haber igualdad de oportunidades, pues es a partir de sentencias en casos concretos. La aplicación a rajatabla, en mi opinión, es una consecuencia nociva porque implica muchas veces que no sea posible cumplir una sentencia. ¿De qué sirve tener una sentencia en la que se reconoce que proteja un derecho de participación de las mujeres cuando en la comunidad no va a ser posible ejecutar esa determinación? Es un problema social la no participación de las mujeres. Sin duda es nocivo. Es una enfermedad de cualquier país que se quiera considerar democrático. Las mujeres tienen que participar. Pero es un proceso cultural. Es un proceso educativo. Es un proceso social. Y esto se logra a partir de diferentes ejes. Uno sería la educación, el desarrollo social de las comunidades, el impulso de la participación de las mujeres con acciones afirmativas que se pueden dar a través de sentencias y la legislación. La legislación lo contiene. La constitución federal, la constitución estatal del estado de Oaxaca regula la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y concretamente en comunidades y pueblos indígenas. Pero tenemos elementos reales que las comunidades se encuentran en un rezago histórico, en un rezago económico, en un rezago educativo, cultural y social que implica que muchas veces las disposiciones legales no se conozcan, no se apliquen. Entonces ahí es un trabajo conjunto de las autoridades que se encargan de participar en la renovación de las elecciones como los institutos y los tribunales. Pero además ahora está en discusión una reforma legislativa en materia electoral. Este foro que se ha realizado por parte del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca es un foro donde se ha discutido qué elementos se pueden incorporar a la nueva ley para efecto de recoger la experiencia de los tribunales y que permita optimizar el desarrollo de las elecciones en las comunidades indígenas. Es decir, teniendo estos elementos podemos entender claramente que se va a ir educando y que se va a ir generando una inercia que le permite a las comunidades conocer y difundir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en la renovación de sus autoridades. Realmente es una pregunta importante porque otro número de sentencias que se han emitido anulando o invalidando elecciones es justamente por la discriminación de integrantes de agencias o de comunidades que forman parte de un ayuntamiento. ¿Cómo poder explicar que exista un ayuntamiento conformado por distintas agencias que no pueden participar con excepción de la cabecera en el ejercicio del voto y en la administración del ayuntamiento? Y eso implica el ejercicio de los recursos públicos que se reciben para sacar adelante los servicios de la comunidad. Históricamente era aceptado, pero hoy ya también se inconforman los integrantes de distintas comunidades. Y puede ser una persona, porque a veces se ha mencionado, es que solo es un grupo, pero es un grupo que es representativo de una serie de ciudadanos que no participan en las elecciones. Esto nos lleva a señalar básicamente que las elecciones en las que haya una exclusión de ciudadanos vulnera un principio que es el principio de universalidad del sufragio. En la Constitución, en tratados internacionales y en la doctrina, el voto tiene distintos principios, secreto, directo, personal e intransferible, y que sea universal. Y universal implica que toda la persona que se encuentre con el derecho de hacerlo pueda votar. Si hay un ayuntamiento que tiene una conformación de distintas agencias, cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos y que se encuentre dentro de esa geografía política, por supuesto que tiene el derecho. Y si se demuestra que están excluidos y que no pueden participar y que hubo elementos donde ellos señalaron que tienen ese derecho de participar como una oportunidad, sin duda el derecho les asiste y la determinación de un tribunal electoral sería para proteger y salvaguardar esos derechos y ordenar que se haga una nueva elección. El problema viene en que se tienen que conciliar diferencias históricas, inclusive de carácter religioso, territorial, y también se tiene que cambiar una percepción del derecho, porque las cabeceras estiman que ellos son los que tienen esa prerrogativa adquirida por el tiempo, y los integrantes de las agencias estiman que tienen el derecho de participar, al igual que las cabeceras municipales. Cuando conciliemos estos elementos, lograremos una elección. Sin embargo, existen elementos fácticos que impiden que esto ocurra, intereses personales, intereses económicos, diferencias políticas, como mencioné, diferencias territoriales, diferencias religiosas. Un tribunal puede resolver estos elementos, sin duda se requieren más, pero un tribunal sí se puede hacer cargo de identificar cuál es la problemática y vincular, coadyuvar e invitar a las autoridades que puedan llevar a cabo la conciliación de estos diferendos para conseguir una elección en la que permita la participación de la mayoría de los integrantes. Es difícil, pero tenemos un caso que es evidente, que es el caso Cotzocón. Cotzocón, con toda la cantidad de agencias que tiene, donde había una exclusión, con toda la diferencia política, con el hecho de inclusive de haber ocurrido muertos con motivo de la elección, pudieron conciliar esas diferencias y hoy se llevó a cabo una renovación de poderes sin mayor complicación. Entonces se puede, lo que se requiere es voluntad y lo que se requiere es que aquellos que tenemos la responsabilidad de asumir una determinación participemos y nos hagamos cargo de darle seguimiento a estas diferencias. Pues en realidad no, porque los sistemas normativos internos no tienen campañas. Lo que ocurre es que el día que se va a llevar la asamblea electiva, ese día define quién van a ser los candidatos y ese día establece la ciudadanía cuáles son los intereses para votar por uno o por otro. Ahora, hay un mandato constitucional en el que se establece a nivel local del Estado de Oaxaca que los partidos políticos no deben tener injerencia respecto de la participación en las elecciones de las comunidades y los pueblos indígenas. Sin embargo, la realidad no puede excluir a los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas de hacerse cargo de que existen distintas fuerzas e inercias políticas que los vinculan a tener alguna participación. En síntesis, la campaña política existe porque hay elecciones que son federales en las que se encuentran excluidas los sistemas normativos internos, pero se encuentran dentro de esta geografía política que es el país. Y a partir de eso conocen las distintas propuestas, pero lo que mandata el constituyente del Estado de Oaxaca es que no se mezclen los sistemas y que se conserven lo más puro posible, que se protejan y que se garanticen los acuerdos que tomen las comunidades y los pueblos indígenas para renovar a sus autoridades, con independencia de la forma en que ello ocurra. Por ejemplo, el voto a mano alzada, que es una particularidad donde el principio de secrecidad del sufragio no se ajusta a los sistemas normativos internos, pero hay una razón que subsiste atrás de esto para poder expresar su voluntad a través de la expresión pública de cuál es su preferencia política dentro de un sistema normativo interno de participar. Actos anticipados, actos negativos de campaña, descalificación de las personas forman parte del debate deliberativo donde las comunidades y los pueblos indígenas afortunadamente coinciden en que se tienen que resolver al interior de sus propios grupos de decisión como son las asambleas. Gracias. 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 Gracias.